Buenas tardes bueno ya terminé de bordar miren este punto atrás como les dije ayer punto atrás ya punto atrás y aquí las semillitas son lo que tienen que hacer rococón nada más listo ya terminamos todo ahora vamos a armar ya hemos cortado nuestras dos piezas de acá hay dos piezas y dos piezas de forro con dos de terry bueno vamos a ver cómo vamos a armar ahora y aquí está la base vamos a armar una parte para que ustedes vean listo entonces qué van a hacer agarran su terry encima del terry colocan la tela del forro la tela del forro por el lado derecho hacia arriba lado derecho luego agarran la otra tela ya de la bolsa la cartera y lo colocan por el derecho con derecho derecho con derecho ponen de esta forma listo así igual también igual a si está arrugada su telita la plancha y entonces que vamos a hacer igual hace en el otro lado todos lados igual ya vamos a avanzar con un lado pero los dos van a ser el mismo procedimiento y vamos a colocar aquí alfileres o lo hilvanan ahorita le vamos a poner alfileres pero ustedes lo van a hilvanar para poder coser si no se les va a escapar listo esto es una solamente les voy a hacer una muestra y listo ya tenemos miren solamente así así vamos a coser yo no era esta parte y que vamos a hacer vamos a dar la vuelta listo por aquí primero cosemos cosemos a máquina así como está cosemos ya me cosen a máquina lo hilvanan lo cosen una vez que está cocido que van a hacer supongamos que está cocido yo está con alfileres supongamos suponer que está cosido que vamos a hacer ahora agarramos y lo vamos a voltear por este huequito vamos a voltear vamos a voltear de esta forma de esta forma así debe quedar esto debe quedar esto debe quedar de esta forma así así listo así debe quedar le da una planchada una planchada los dos lados debe quedar así una vez cocido le dan una planchada y le pasan pespunte por acá por el contorno le pasan un pespunte o sea cosen a máquina por este lado una vez que ya está cocido los dos que van a hacer van a agarrar de esta forma listo que van a hacer el otro lado colocan igual este también ya está igual igual le hacen su pespunte todo y ponen de esta forma derecho con derecho derecho listo listo así luego hilvano todo hilvano ya para coser el embolsado como van a hacer el embolsado ustedes van a abrir de esta forma este lado juntan esta esquina esta esquina tiene que guiarse y esta esquina luego esta esquina esta esquina solo la esquina entonces cosen cosen por aquí cosen ese lado y el otro lado cosen y de este lado igual cosen 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 una vez que han cosido ya recién ahí esto lo van a le van a dar la vuelta bueno al final les tiene que quedar así de esta forma bueno mañana lo voy a coser y yo les voy a explicar mejor pero por lo pronto quiero que me hagan esta parte el otro procedimiento lo voy a hacer paso a paso mañana ahorita ya es tarde ya estamos sobre la hora esto me hacen hoy día hasta aquí mejor nos quedamos mañana voy a hacer el otro procedimiento yo lo voy a coser y luego me voy a quedar ahí y luego mañana hacemos este cosido y ya les hago su video para que ustedes puedan mejor trabajar la que ya lo puede hacer perfecto lo puede hacer ya pero mañana terminamos con esto y al final ya vamos a colocar la base eso lo vamos a hacer mañana sin falta hasta ahí nos quedamos hasta mañana gracias